Para muchos, desarrollar legalmente todo lo relacionado con el acuerdo de paz es el reto histórico del Congreso de la República. Y senadores sostienen que nunca antes el Legislativo había tenido tamaña misión. ¿Cómo histórico calificaron los senadores la refrentación de los acuerdos de paz en el Congreso de la República? Este es un reto mayúsculo que tiene ahora el Congreso de la República y no podemos ser inferiores. En los últimos 60, 70 años no hay un antecedente de un tema tan trascendental para el país, tan importante en un momento histórico definitivo como el de los acuerdos de paz. Es uno de los retos y de los proyectos más importantes y más trascendentales para el Congreso porque necesitamos la paz para nuestro país. Es un hecho histórico, es la mejor oportunidad que tenemos los congresistas de representar muy bien al constituyente primario. Yo creo que es una de las tareas más importantes que en la historia haya podido tener el Congreso. Aseguran que es el Congreso el escenario legítimo para la refrendación e implementación. Representamos a los colombianos, somos elegidos popularmente, así que tenemos toda la legitimidad y la capacidad democrática para poder refrendar los acuerdos. El Congreso va a demostrarle a la y a los colombianos que es una corporación respetable, seria, que tiene una enorme legitimidad. Senadores del Centro Democrático aseguraron que el Congreso no es el escenario para la refrendación. El Congreso de la República no puede refrendar un acuerdo de paz, sencillamente no está dentro de sus funciones. La constitución es clara en definir cuáles son las funciones del Congreso y la refrendación de acuerdos de paz no es una de ellas. El Congreso tiene que decidir en el futuro si prefiere unir a los colombianos a través de un gran acuerdo nacional o dividirlos con la imposición que quieren hacer de unos acuerdos que simplemente fueron maquillados. La discusión del acuerdo, dicen, deberá ser abierta para que quienes apoyan el sí o el no tengan las garantías para exponer sus ideas. Es importante que se den los debates, que se escuche a las partes. En la medida en que haya consenso va a ser viable y legítima la refrendación. Lo cierto es que esta será una decisión histórica que cambiará el futuro de Colombia.